... Hemos aprobado en el Consejo Deliberante una declaración de interés municipal de la obra del trasvase del río Grande al río Tuel. La verdad un paso importante a la lucha por la concreción de una obra tan anhelada, como dije en la presentación y en la exposición, hace casi medio siglo que estamos esperando que se concrete una obra estratégica, fundamental para el desarrollo del sur mendocino. Y bueno, desde el Consejo Deliberante hemos podido sacar una expresión en conjunto con muchos vecinos que utilizaron el instrumento del 100 bis de participación. Así que muy contentos, el acompañamiento de los dos bloques, entendiendo que es una causa que ha trascendido las cuestiones partidarias, que ha trascendido las fronteras de la representación para instalarse como una causa del pueblo de San Rafael. Así que muy contentos, muy importante avance y esperemos que en el corto plazo sea un sueño concretado.